Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Despertador en este jueves de Corpus Christi. Los católicos están celebrando este día que lo hacen 60 días después del domingo de resurrección, con una celebración totalmente atípica, Ricardo. Así es. Buenos días, Rosa. Hoy es jueves, vivimos el 10 de junio. El 11 de junio. Un día como hoy, nació Francisco Alberto Camaño de Yo, cumpliría 88 años el coronel de abril, héroe nacional y figura epónima de la historia reciente de la República. Bueno, Rosa, un atípico jueves Corpus, ¿no? Así, no va a haber procesión por ninguna de las calles del país, como estábamos acostumbrados, porque se va a evitar cualquier tipo de aglomeración. Va a haber misa, a pesar de que en esta segunda fase solo se le permitía a los católicos tener misa los domingos. Va a haber una excepción en el día de hoy, pero no vamos a tener abrazo de la paz y dos personas por bancos solamente. Así es. La liturgia también, aunque se han abierto las iglesias de forma regulada, pero también la liturgia está afectada, ¿no? La cantidad de gente, los días, los bancos ocupados. Esto ha cambiado absolutamente todo. Ayer yo tuve la oportunidad de viajar en autobús y verdaderamente es un drama, Rosa. Sí, ¿dónde fue en autobús, Ricardo? Santiago, autobús, mis amigos de Caribe, Tura, aprovecho para decirlo, muy bien, todo bien llevado, bien reclado. ¿Están cumpliendo con el porcentaje de pasajeros? Efectivamente, cumpliendo con el porcentaje, tanto en la parada, donde la gente tiene que sentarse separado, dejando un asiento al menos, y donde se van regulando los viajes, donde no se permite acumular personas. Es una medida muy buena, además de ya dentro del autobús, no es como hemos visto aquí en el transporte urbano de la capital. Ahí también se guarda todo. Las guaguas vienen casi vacías, para decirlo. Y los límites con relación a la celebración de los católicos en este jueves de Corpus Christi, que es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, va a ser también muy limitada. Dentro de las iglesias solo podrá estar el 30% de la capacidad de personas. Y además, Ricardo, la misa se va a transmitir por las redes sociales y por televisión. Sí, así recuerdo la palabra de mi abuela siempre, ¿no? Tan católica y tan ferviente. Solo la sangre de Cristo lava, y eran estos jueves que se rememoraba y se hacía alusión a esa simbología del catolicismo. Todo, absolutamente todo está bajo condiciones del coronavirus. Yo aprovecho para decirle a la gente que dice, ¿qué pasa en Suecia? Bueno, lo de Suecia fue que dos científicos, gente importante, de mucho conocimiento de la salud, apostaron a la inmunización o inmunidad en rebaño, en colectivo. Creyeron que abriendo todo y que la gente contagiándose podía reproducir inmunidad. Y lamentablemente no les salió como esperaban. No es que el sistema de salud es malo, ni que son brutos. Pero aportaron a una teoría que algunos asumieron y otros... De que el cuerpo se acostumbraba al virus, ¿verdad? Exactamente. Y no fue así, porque el virus tiene un comportamiento muy díscolo, muy radical, muy extraño. En principio Inglaterra quiso implementarlo también, y Brasil, y ustedes vieron los resultados, ¿no? Sí. Hay muchos países que luego de iniciar una reapertura por fase, tuvieron que recular y volver a cerrar sus fronteras. Ha pasado también dentro de las demarcaciones, por ejemplo en China, varias ciudades como Wuhan, donde se conoció por primera vez esta enfermedad, que tuvieron que volver hacia atrás porque los casos se dispararon. Hay otros que son más osados y a pesar de que los casos se disparan, continúan con este tipo de reapertura económica. Ricardo, y hablando de coronavirus, el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, y su esposa han dado positivo a esta enfermedad. Así es. Es la información desde anoche que acapara toda la atención del país al tratarse de una de las figuras políticas principales de la nación. Y al confesarlo de manera pública y abierta, creo que además es correcto que lo haya hecho así, no darle paso a rumores ni algún tipo de información desdoblada. Lo cierto es que con la información pública ya de que es positivo el candidato Luis Abinader, significa que cualquiera puede contraer el virus, ¿no? Y que el virus puede estar donde quiera. Que por eso las medidas fundamentalmente del distanciamiento y de la protección personal son clave en esto. Porque cualquier persona puede portarlo y transmitirte el virus en el mínimo descuido. No es la única figura mundial de la política que ha contraído el virus. Hemos visto primeros ministros, presidentes, líderes del Congreso. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, otros legisladores. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados. Exacto. Varios diputados. El canciller de la República. Son varias las figuras que ya han contraído esto. En cuanto a la decisión, y eso lógicamente es que le limita movilidad, presencia. Pero como la campaña se ha desarrollado mayormente por los medios virtuales y por los espacios de plataformas telemáticos y televisivos, al igual que radiales, bueno, pues, pienso que la campaña seguirá su curso, ¿no? Con otros actores de manera fundamental. Bueno, y hay varios actores políticos, incluso el presidente de la República, Danilo Medina, que a través de Twitter se han solidarizado con Luis Abinader, su esposa y toda su familia. El presidente de la República, el expresidente Leónel Fernández, también Gonzalo Castillo, candidato a la presidencia por el PLD, y muchos otros congresistas se han solidarizado a través de las redes sociales. Ayer fue la tendencia, como las 10 primeras posiciones de las tendencias la ocupaba Luis Abinader en un momento de la noche de este miércoles. Ahora él va a tener que replantear la manera de hacer campaña. Lo ha dicho que ya todo su personal, su equipo de campaña va a seguir con los trabajos y que él se va, como lo amerita la ocasión, a quedar en casa en total cuarentena. Luis Abinader participó recientemente de una cumbre que encabezó el Partido Revolucionario Moderno. Ricardo, que ahí hubo mucha gente, empresarios, políticos, que tuvieron contacto con él, aunque todo el tiempo tenían mascarillas puestas. Yo me imagino que todas estas personas que tuvieron contacto con Luis Abinader recientemente, además todo el país lo ha recorrido haciendo campaña, tendrán también que ponerse en observación. Sí, se refirió a su equipo y a la gente que tiene más cercanía con él, que se han hecho la prueba. ¿Se la hacen semanalmente? Sí, nadie ha dado positivo. Pero es una manera de control de hacerse la prueba porque están expuestos. El que esté en la calle se está exponiendo constantemente. Y dijo que ni siquiera su asistente personal y su representante más cercano han dado positivo. Eso es una noticia que le alienta a ellos bastante, también al país. Y en ese caso, lo que se hace, Rosa, es una vigilancia epidemiológica de las personas cercanas, quienes estuvieron en la cumbre, quienes tienen más contacto con este representante de la oposición política y así. Sí, hay que saber, Rosa, que a partir de Wuhan en China, nosotros vamos a convivir con el virus por un tiempo largo y que mucha gente se va a afectar y va a ser contagiado. Muchas personas, y que muchos van a contagiar si no se van a dar ni cuenta. La mayoría probablemente. Y que esto habrá que lidiar por mucho tiempo porque la vacuna ya se descarta para este año. No hay vacuna este año. Y también el tratamiento médico responde mucho a la experiencia de cada país. No hay ni siquiera una uniformidad, una homogeneidad en el tratamiento. Que se pueda decir, bueno, el esquema es este, ¿no? Todo esto es sobre la experiencia, ¿no? De una enfermedad que ha desafiado la ciencia y que va a convivir con nosotros por mucho tiempo. Tendremos que hacer todas nuestras actividades sabiendo que el virus está ahí y que está dentro de mucha de nuestra gente también. Sí, es una enfermedad impredecible que ha causado sorpresas días tras día. Mire, ayer el tema del estado de emergencia y la Cámara de Diputados no se pudo conocer y fue postergado el conocimiento para el próximo viernes. Hablamos de los 17 días que está pidiendo el Ejecutivo como extensión por quinta ocasión de este estado de emergencia y por falta de quórum la Cámara de Diputados se vio obligada a posponer para este viernes ese debate sobre esta solicitud que ya había sido aprobada en el Senado con 17 días, tal cual llegó del Poder Ejecutivo para mantener el toque de queda y otras medidas preventivas en contra del coronavirus. Vamos a escuchar algunos de los pareceres de varios legisladores, pero también diputados opositores insisten en que no van a ratificar esta quinta prórroga y el CONEP está pidiendo a los legisladores que voten a favor del nuevo periodo de excepción. Escuchemos. Estuvimos todos y el próximo viernes venimos todos, porque eso por ahí no pasa esta vez. No tuvieron los votos requeridos para poder dejar iniciados los trabajos del día de hoy y eso mismo va a pasar de nuevo el viernes y pasará el sábado y pasará el domingo. Yo renuncio como diputado si él pudiera demostrar que dentro de nosotros del gobierno, yo como vocero, se ha persuadido a alguien sobre la base de que vote o no vote por una dirección. Solicitamos a los legisladores que consideren el extender el estado de emergencia y el toque de queda. Es imprescindible para toda la desescalada que se está dando. Bueno, lo que va a pasar es que todo se va a abrir. De noche vienen las fiestas, vienen los colmadones, viene todo. Ese desorden que lo que va a hacer es exponencialmente aumentar los contagios. Bueno, y Pedro Brache, quien es el presidente del Conep, insistió en mantener el toque de queda y que los legisladores tienen que priorizar con el tema de controlar y monitorear los indicadores de salud, sobre todo en estos momentos donde ya hay una reapertura económica. Sí. Rosa, bueno, después del candidato principal de la oposición dar positivo, vamos a ver cuál es el comportamiento y cuál será el giro que pudiera dar en el Congreso esto. Mientras tanto, ya hemos llegado a un punto de verdadera desasperación, ya de cansancio, de agotamiento total. Eso yo lo he comprobado en los lugares donde voy. O sea, yo pienso que ya las medidas que deba de tomar el gobierno deben de ser medidas de los órganos como salud pública, del Ministerio de Interior y de otras instituciones, pero más confinamiento ya parece que es intolerable. Lo que se deben de tomar son medidas administrativas de primer orden, con control de la fuerza pública si es necesario. Porque también, Rosa, hemos visto que esos barrios en las noches y en la tarde, todos, tienen su vida como si no estuviera pasando nada. O sea, no puede haber una medida media allí, un tercio aquí, o un octavo acá y aquí completa. Pero parece que eso va a cambiar, Ricardo, porque según el Ministro de Salud Pública van a intervenir esos lugares, los colmadones, cualquier negocio donde haya aglomeración de personas y que van a ser cerrados. Ya eso es imposible, Rosa. Lo que anunció ayer en las ruedas de prensa. Porque eso puede generar mucha conflictividad, porque que eso se fue relajando hasta un punto que ha llegado a unos retornos. Yo sí entiendo que las medidas tienen que implementarse, acompañadas, Rosa, de un constante, permanente proceso de información y educación. En lugar de estar gastando tantos cuartos en publicidad y en propaganda, yo me pusiera equipos, incluso audiovisuales, en los barrios y en los lugares donde se dan estas lamentables situaciones de violación constante. Y trasladar a mis equipos allí acompañados del orden público, con pantallas educativas, con mensajes cortos, disuasivos, educativos, pero permanentemente, como he visto en algunos lugares, no solo un expo publicitario, en medios que a veces no tienen ni siquiera trascendencia. Bueno, y que la gente muchas veces ni le pone atención a lo que está diciendo esa publicidad. Exactamente. Que la gente no pone atención. Este es un país de titulares, Rosa. Y donde hay gente que no se ha dado cuenta, que quedan pocos medios tradicionales de una gran incidencia. Gracias a Dios, ahí estamos nosotros. Pero quedan muy pocos medios tradicionales de coincidencia. Yo vi una encuesta en estos días de por dónde se informa la gente. Y hay políticos que están en aparejo y gurrupelas todavía. No saben que el mundo está cambiando a una velocidad enorme. Gente pobre, muy pobre, tiene un paquetito y se entera de lo que pasa aquí por nuestra plataforma de SIN en internet. Porque está trabajando, porque está chiripeando, porque se la está buscando por ahí. Hay gente que cree que con echar un discurso bonito y maquillado en una pantalla de un canalito por ahí. No, esto cambió y cada vez será más acelerado este cambio, Rosa. La matriz comunicacional varió. Entonces el gobierno puede utilizar muy bien todos los recursos. Tiene todos los medios. Tiene el 98% de los periodistas y comunicadores. 98% en todo el país. Tiene todos los cuartos del mundo. Gata casi 15 millones de pesos en publicidad. Oigan bien, casi 15 millones de pesos cada 24 horas en publicidad gubernamental para darse bombo. Y no la publicidad pertinente. Porque, por ejemplo, la educación y la salud deben de tener prioridad. O sea, que hay instituciones que se anuncian que ni siquiera tienen un rol definitivo en la ciudadanía y pagan millones y millones de pesos. Pero a eso me refiero. Saque usted una cuota de eso y dedíquelo a la parte pedagógica, educativa, que llegue de manera inteligente. Y tiene los medios para hacerlo. Eso pudo haberse combinado con la tradición y la virtualidad en la comunicación. Pero, no sé, no creo que pueda imponerse por la fuerza, Yari, que ciérreme aquí, no párese ahí. Sería muy difícil. Y ojalá no tenga que usarse la fuerza para eso. Y ya sobrepasamos y casi llegamos probablemente hoy a los 21 mil contagiados. Tenemos 20 mil 808. En las últimas 24 horas se reportaron 393 casos positivos de COVID-19 en el país. En tanto que la cantidad de fallecidos ya alcanza la cifra de 550. En las últimas 24 horas, hablamos con el último boletín de este miércoles, tuvimos 6 fallecimientos. Es lamentable, sigue incrementándose la cifra de fallecidos y de contagiados en República Dominicana. Y el ministro ha dicho durante el boletín de este miércoles que 535 personas están hospitalizadas y 117 están en unidades de cuidados intensivos. Hay 12 mil 318 que ya han superado la enfermedad. Pero como si todo esto fuera poco, tenemos la malaria, el dengue, se han disparado los casos. Y como si fuera poco, ya en Santiago se detectó el primer caso de Kawasaki. Una enfermedad que tiene a los padres con mucha preocupación en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Y que ya se ha confirmado, según Galenos de la Clínica Unión Médica, que el primer caso positivo del síndrome inflamatorio multisistemático pediátrico, conocido como el Kawasaki, asociado al COVID-19, ya ha sido diagnosticado en República Dominicana en un niño de 10 años. El ministro de Salud Pública informó que está a la espera de resultados de otros dos niños que presentan un cuadro parecido al de esta enfermedad y que están esperando, ya se le han realizado los estudios, están esperando los resultados, a ver si la tienen o no. Así es. Ahí vimos en pantalla a nuestra querida amiga la doctora Santana, allá en Unión Médica. Excelente persona, ahí está ella, excelente ser humano, y una persona con muchísima competencia profesional, sin perder su humanidad. Un saludo para ella allá, a todos los equipos, de gente formidable allá en Unión Médica, donde tenemos muchos amigos. Bueno, Rosa, es un caso bastante llamativo, ¿no? Para el mundo de la ciencia médica es lo que se llama un caso raro, porque es un caso que requiere de un trato multidisciplinario. La enfermedad de Kawasaki es polisémica, ¿no? Tiene una combinación de... Y es una enfermedad nueva también, ligada al COVID. Bueno, relacionándola con el COVID, sí, porque, como bien señalas, es una afección muy rara, que afecta al ganglio limpático, la piel, y el tejido conectivo, todo esto combinado entonces con el COVID. Un costel, clínicamente hablando, de mucha preocupación y trascendencia. Ahí hay muchos médicos buenos, y esperamos que sea buena la salida clínica y fisiológica de ese bebé. Como decíamos anteriormente en el comentario pasado, Rosa, hay que aclimatarse a cumplir con las medidas. Sí. Y también aclimatarse mental y socialmente a saber que el virus va a durar mucho tiempo. Pero es duro, Ricardo, cuando ya empiezas a acudir a la población infantil, porque son los más vulnerables y los que más le preocupan a uno, además de los envejecientes. Por ejemplo, en Inglaterra, esta enfermedad ha causado muchos estragos. Y cuando son los más pequeñitos de la casa, se desarma toda la familia. Sin embargo, es una enfermedad rara. Por 100.000 habitantes, es rarísima. Los niños son los que toleran más la enfermedad por una condición que se cree que es el desarrollo de su factor inmunológico en proceso. Y como que el virus no puede leerle bien todo su entramado inmunológico y por lo tanto no puede afectarlo con la misma severidad de un sistema inmunológico ya maduro, ya acabado. Y entonces esa es una de las características que tiene este virus. Y los niños son portadores asintomáticos, muchos de ellos, y también son fuente de contagio, Rosa, porque todos sabemos el trato a los bebés. Y al no presentar síntomas, pues son una fuente importante. Por eso se les da este seguimiento de manera especial. Vamos a ver qué ocurre, Rosa, a partir de mañana, donde de nuevo regresa esta pieza de solicitud de extensión al Congreso, a Cámara Baja específicamente. Y también la reacción del país con Luis Abinader, que ha sido de mucha comprensión y de identificación. Qué bueno que la política a veces se despoja de esa parte selvática. Que es muy bonito el gesto del presidente de la República, de Gonzalo Castillo, de Leonel Fernández, y de otros políticos que no pertenecen a la parcela de Luis Abinader y que están solidarizándose. Eso habla muy bien del dominicano. El primero fue Leonel Fernández, el primero fue Leonel, ¿no? Sí. Creo que recibimos el primer tuit en ese y en el de Leonel Fernández. Leonel, luego Gonzalo, y el presidente lo hizo más tarde. Así es. Bueno, ya veremos y tendrá la candidata vice que tener más. Que también escribió la candidata a la vicepresidencia su total solidaridad con Luis Abinader. Ricardo, ya que estamos hablando tanto de salud, yo quisiera hablar de un caso muy en particular. A nosotros nos llegan muchos casos de personas que tienen enfermedades catastróficas y que no pueden acceder a sus tratamientos porque económicamente no están amparados. Tal es el caso de un joven de 23 años que padece un tumor de células gigantes en la rodilla, ahí en su pierna derecha. Él está solicitando ayuda urgente para su tratamiento médico y sus familiares no cuentan con recursos para poder realizar todo lo que él tiene que hacer para volver a recobrar su salud. Él es Reymi Abraham Luciano González, reside en el municipio de Esperanza, en Mau, provincia de Valverde, y él ha explicado que debe colocarse 14 inyecciones que cuestan 17,205 pesos cada una para un total de 240,870 pesos y se requiere tenerlas todas juntas para iniciar el tratamiento porque si se pone una hoy y no consigue el dinero mañana y no se la pone, no le hace efecto el tratamiento. Por eso queremos apelar a la solidaridad de nuestros amigos televidentes, sobre todo los hermanos dominicanos que viven en el exterior. Vamos a ponerle en pantalla los contactos de esta familia para que puedan comunicarse y no le den el dinero. Cúmprenle las inyecciones de manera particular para que este joven pueda recibir su tratamiento. Apenas 23 años. Los teléfonos están en pantalla 809-777-5089 y 829-749-9653. También pueden depositar en el número de cuentas que van a ver en pantalla, pero nosotros apelamos, ahí está el nombre de la señora María Catalina González Pimentel, está esa cuenta, apelamos a que la solidaridad se desborde en el día de hoy y ese joven vea la esperanza a través de ustedes al comprar esas inyecciones. Así es, son de los tantos casos que nos llegan. Tan joven ese muchacho, ¿no? Sí. Con este tumor tan raro en las rodillas de células gigantes. Ojalá no sea un sarcoma ni algo parecido que es tan destructivo. Pero ahí están los teléfonos, está la solicitud. Yo tengo dos casos iguales. Uno que nos presentó Leila Mejía, mi colega de trabajo, comunicadora, de una persona muy joven también con un tumor y con las características propias de este. Y también tengo un caso con un compadre Bonau con un tumor de próstata, con un cáncer de próstata. Se nos agota a Rosa la oportunidad de buscar y tocar vueltas. Ya hemos cansado y agotado a los dos. José Ramírez, que es el director del Oncológico, del Heriberto Pite, que nos tiende tantas veces la ayuda, pero también hay mucha escasez. Aquí los pacientes pobres de cáncer, señores, miren, este es un sistema que condena la muerte a la gente desde que nace pobre, para que lo sepan. Aquí yo conozco tantos casos de gente que se nos ha muerto, joven incluso. Y trabajo con una fundación de cáncer de niños. Y eso es una cosa que no se puede ni hablar. Este es un país de carencias terribles, en un país donde se roba tanto, donde se dilapida tanto y donde hay tanta gente que se enriquece de forma tan rápida. Se lo digo de corazón. Es una calamidad ser pobre y tener una enfermedad catastrófica como esta. Esa es verdad. Es una condena. Es una condena. Es un sistema como el nuestro, que es tan débil y que, yo insisto, en derechos que son constitucionales, se convierte en un verdadero lujo acceder a ellos aquí en República Dominicana. Porque los gobernantes que hemos tenido no han dado la talla con relación a, por lo menos, asegurarle a las personas esos derechos fundamentales. Vámonos a una pausa. Al regreso vamos a hablar de política, de elecciones y de narcotráfico. Al volver, se calienta el debate sobre la supervisión de los miembros de los partidos políticos tras solicitud de extradición de dirigente perremeísta acusado de narcotráfico internacional. El sector turístico se prepara para la reapertura de sus hoteles. Les contamos las medidas que tomarán y cómo se abordará este importante tema de la economía nacional. Más adelante, en la entrevista central de este jueves, conversaremos con el candidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano en el Distrito Nacional, Víctor Gómez Casanova, sobre su propuesta de eliminar pago de reinscripción de colegios. Además, en la segunda hora, ¿qué es?